Blanca es la ceniza del amor circular Que petrifica tu cabeza y te hace volar Son cosas que te enganchan, no te das ni cuenta Estamos resolviendo lo que pasa por tus venas No corras despacio, observa tus pasos Profetas de todos los piromagos Estrellas tu cuerpo, limitas tu miedo Elevas tu olfato, sube con la sensación Me siento bien, me siento bien contigo Me siento bien, me siento bien contigo Me siento bien, me siento bien contigo Contigo, contigo La movida se complica cuando no hay más El mono enloquecido por la cuerda busca saltar Contigo Siempre diciendo que me vas a dejar En serio El circo de colores va a explotar Tus ojos expramean, sonríen Las calles, caminos De todos los pirómanos Libero tu mente Te rito el asfalto En mi destes de ellos brillan con la sensación Me siento bien, me siento bien contigo Me siento bien, me siento bien contigo Me siento bien, me siento bien contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Me siento bien, me siento bien contigo Contigo, contigo Me siento bien, me siento bien contigo Me siento bien, me siento bien contigo Me siento bien, me siento bien contigo Contigo, contigo